¡Aquí va a la Argentina! ¡Aquí va a la Argentina! ¡Aquí va, entra! ¡Aquí va, entra! ¡Aquí va, entra! ¡Bone, bone, bone, bone! ¡Eh, sí, eh! ¿Sabé qué la va a marcar? ¡La Apolita! ¡''Archita!'' ''Qualidad'' ¡No lo puedo creer! ¡Es un sueño! ¡Tenemos que ganar! Esta vez, por favor, se lo pido que tiene que estar en nuestra saco de balón. ¡Y que viva Argentina! ¡Vamos, carajo! ¡Viva Argentina! ¡Qué grande el fútbol en Argentina! ¿A que sí? ¡Qué grande el fútbol en general!